...preparatorio para la cumbre social de Montevideo. Siempre decimos, también lo hagamos, que es una alegría que la cancillería, que los lugares del gobierno se abran a las organizaciones del pueblo y una cosa que debería ser habitual, que el gobierno se ha transformado en total durante muchos años estos espacios, pero cerramos solamente a determinadas decisiones. En este lugar es San Luis Valtador, los presidentes, los presidentes. Entonces estamos muy contentos del gobierno, de la licería y del Consejo Constitucional de Poder que haga ahora, siendo la representación comunitaria. Bueno, está Elsa, la orden, la coordinadora ejecutiva, la coordinadora ejecutiva, el presidente ejecutivo de la Casa Pátedra Grande, los coordinadores de la Comisión del Consejo, dirigentes de unidos y organizados, representantes de universidades académicas. La idea es trabajar hacia la cumbre de los 10 y 11 puntos de video. Queremos hacerlo con un eje central, que es el rol de los pueblos de la integración cultural, es plantearnos a nosotros, no solamente observar el proceso alegrado, comunicado, convocado, sino resolver cuál es el rol que en este proceso de integración tiene que darse los pueblos, que nos tiene, decimos, la característica de este encuentro. Nosotros vamos a trabajar en talleres y comisiones donde todos aporten lo mismo. La idea es poder confluir con el mandato que luego de los delegados que vayan a los multivideos o a transmitir, que los que concurran lo hagan con el respaldo de la discusión y de elaborado durante el semestre. Y justamente, digamos, el estilo que tenemos, lo que se ha dado en el 2012, en Brasilia, anteriormente a los 20 horas como es, no solamente opinar y apoyar o presionar, sino protagonizar. Y el desafío de la etapa es ese. Bueno, ahora veremos, tratando de explicar acá la preocupación que tenemos por este excelente momento que vivimos y la preocupación que tenemos no solamente los que estamos empujándolo, este proceso sino los que se ven achicando sus privilegios con este proceso. En este semestre, la presencia de la participación ciudadana, de la sociedad civil, ha tenido avances. Culminamos el semestre pasado, culminamos la cumbre de Brasilia con la incorporación a la cumbre de presidentes de la cumbre social. Eso es un logro. Cuando se comenzó en el 2006 las cumbres masivas, como la ministra Mariana Vázquez, una de las emulsoras de aquel momento, era difícil ver que se iba a llegar a ese acontecimiento de los presidentes. Luego de los 14 cumbres, yo veo que está bien, que se haya visto la vitalidad, la constancia de las cumbres para poder legalizar la cumbre de presidentes, decía, arrancamos el semestre con ese fin de la presidencia frente a la cumbres de Brasilia. Luego la UNASUR se está tramitando la participación de la sociedad civil, estaba en su génesis, estaba en su comienzo, ahora ya está en un proceso de articulación, bueno, el Consejo de Unión actualmente está participando en ese proceso, es la instancia de la cumbres de la cumbres para abordar allí, pero es bueno también que en la UNASUR y tal vez en la CELAC los presidentes, los gobiernos consideren que la integración va a ser definitiva cuando efectivamente los pueblos, sus representantes, sus organizaciones estén integradas. El Banco del Sur hace una buena noticia, ¿por qué la demora? Y en esto es interesante saber que la integración se da con estas definitivas, porque una vez que ensamie la constitución del Banco del Sur como otra resolución de la integración, es un compromiso al cual se, digamos, acceden los gobiernos por mucho tiempo, y efectivamente había debate, como tenía que ser, pero vamos a apuntar, se han dado los procesos constructivos, un banco de respaldo a los emprendimientos constructivos, de respaldo a las construcciones y infraestructuras que tienen que ver con interconectarnos, y no como hasta ahora con el punto del colonialismo primero y de esa condición, de su visión, de su imperio, toda nuestra estructura confundida, no solamente en el puerto de Buenos Aires, sino en el puerto porque estamos pensando, y como dicen, en cómo nos comunicamos, en cómo nos marchamos con nosotros y no entre nosotros. Van a tardar los presidentes, lo estamos abordando con los representantes del gobierno en el 76 de GPC, que es el empresario de su asistencia de los polígues antes de la reunión de presidentes, a dos instrumentos que va a tener la participación social, estamos institucionando la reunión de participación social que se creó en Bacita, es un tipo, pero que ahora puede ponerse operativa, va a haber la policía de petición de información, la participación de los límites del Mercosur, en fin, una cantidad de instrumentos que van a mejorar el pedido que vamos haciendo de la participación social, se institucionaliza, ¿no? Pero fue que nada más dice que los presidentes no sucedían, la que sucedía, existían y más, con mucho protagonismo, en algunos casos como el que tira masividad, pero eso no tenía ninguna legalidad. Entonces, además de la pertenencia de los presidentes que se apruebe todos los instrumentos es muy interesante. Así que, exactamente, no se comunica esta materia, pero de Puerto Uruguay también, con tal cosa más, es el compromiso de los gobiernos. Este proceso, que comenzó en el 98, lo han dado muchos, pero siempre, comien y historiados, para saber de dónde venir, y en qué momento estamos, de ese proceso, aquel proceso comenzó en Venezuela, en el 98, y que tuvo luego, la presidencia de Lula, su comienzo, la presidencia de Néstor Kirchner, y que tuvo su momento, en aquel 5 de noviembre, cuando nos dijo, no al año, donde fue, la fecha de nacimiento, en mi opinión, de este tipo de integración, y que hoy estamos transitando. Es decir, luego de aquel momento, el Mar del Plata, se fortaleció, como se hace que todo el año, suele entrar en la presión, se crea la suficiencia y la nacional. En estos 7, 13 años, 7 y un poquito, se adoró esta transformación, lógicamente, decirle no a laica, era preguntarse, si a laica. El gobierno estaba dando siempre, de querer se rechaza, a ese corceño, a ese condicionamiento, institucional, para con el imperio, que esa negación, debe de que, realiza una afirmación, de la ciudad de Néstor Kirchner. Entonces, cambió el Marcosur, ya que la zona sur, se vendrá, se hizo más política, el Marcosur, se gesta el Marcosur, lo difícil de haber creído, que la tan mencionada, más grande, una desatada, soñada, pudiera tener un instrumento, tan sólido, como en un azul, y se constituye la zona. Como siempre decimos, ni más ni menos que la OEA, menos Canadá, y todo eso, más que la. Por lo cual, los más y los menos, se simplifican, qué tipo de interacción, estamos, estamos, en ese proceso, alentador, definitivo, que nosotros siempre decimos, bueno, habrá que saber, que fue un paréntesis, entre años y años, no se cae, ¿verdad? Sí, no se cae, ilusión, en la realidad. Decía, en ese, tenemos que saber, si, si en este momento, en los 14, o en los 16, o en los 18 años, han sido un paréntesis, en todo, digamos, en los 200 años de mi nación, o efectivamente, así, una fisura, en ese fin, en el proceso, entre otros países, para el imperio, ¿no? Y en el momento, empieza un proceso distinto. Y nosotros, tenemos que hablar, en un momento, en el tema de interacción, tal vez, pensar que la integración, a cumplir, un etálogo, no por eficiencia, sino por locos, y que tendremos, que comenzar, un proceso, de marcha, sin la nueva integración. Esta integración, que estamos, programizando, tiene, un momento especial. El día de hoy, de la noche, el día de hoy, hemos visto, la desaparabilidad, que ha cometido, el gobierno de la distancia, se va a llevar, 20 minutos, la organización, del espacio aéreo, a, a un avión, de 300 guayas, no se ha sido, con el sonido, que es verdad, a la aldea, o el día de Estados Unidos. Otra vez, es que, que, que gestos, que dieron dar, la vida, un día a día, pasamos, ya muy fácilmente, a Dardín, y a Dardín, que gestos, que dieron dar, pero, también es el gesto, haber espiado, a sus aliados, y a mí, de haber, de haber desconocido, un triunfo genuino, de Nicolás Maduro, y a Dardín, de nosotros, y a las integraciones, que estamos juntas, que van a enfrentarse, con su decisión. Y a veces, hemos planteado acá, este, la derecha de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y los Estados Unidos. No siempre, efectivamente, los errores son iguales, y eso tiene que ver, con, la constitución, del nuevo polio, ¿no? Lo hemos conversado, muchas veces, el mundo ha dejado, el ser vincular, con la creación, con la creación, de hoy, de los espacios, geopolíticos, del moderno, con la existencia, con la creación de Europa, y el surgimiento, en Sudamérica, de un polio. Es decir, el mundo multipolar, Sudamérica, es un polio, un polio, que se ha propuesto, transitar juntos, un polio, con un contenido, específico, de defensa, de sus pueblos, de protección, juzgua, mañana, seguramente ya, se va a contar la organización, con la sanidad de los polémos, como lo ha hecho, generalmente, para evitar, la secesión de Bolivia, de la medialuna, cuando lo hizo, con la participación, sino de los mediales, como el doctor, le dijo, que dice, para impedir a la redención, Venezuela y Colombia, es decir, un territorio, digamos, que ya es mayor de edad, y que arregla sus problemas, o respaldan a su gente sin necesidad de pedir permiso a nadie pero eso es que finalmente genera celos y nosotros estamos en un momento de amenaza de este proceso porque se ejerce un político económico que es lo que molesta y porque se hace con un modelo alternativo y no creo que es un modelo decidido, que los estados tienen que juzgar claramente digamos a favor de lo que ellos tienen y que nos tenemos que aunar para proteger los que históricamente solamente se han aprovechado de nuestros pueblos está la alianza del pacífico cruzándose como alternativa de ese alimento de América Latina no al alca que han rechazado Mar del Plata y también habrá que detenerse por otras fisuras eso va a ser una polémica seguramente tendremos que mejorar la situación técnica del Mar del Sur la atención a todos los países que no tenga para permitir que esa fisura no se facilite y eso es donde nosotros y los pueblos tienen que preguntarse en esta posibilidad cual es el problema también tiene que ver con reclamos justos comprensivos y aceptables que están haciendo el mejor lo de Brasil se ha decidido bastante se ha hablado mucho yo creo que nosotros lo tenemos que analizar no es las movilizaciones producidas en Brasil son una buena noticia debe ser una buena noticia para los sectores populares lo que queremos es que se avance más para lo que le decimos que se ha avanzado mucho pero que falta todavía no puede ser malo que se enteran de miles de personas a chicas que pretenden a las chicas el poder de los que más tienen y peguen por los que más tienen ellos nosotros decíamos que estos procesos en Argentina en Uruguay en Venezuela en Uruguay en Brasil en este gobierno de la derecha en Brasil tienen como tres momentos hay un momento donde estos gobiernos populares o los proyectos de gobiernos populares van creando la paz para su modelo político en Brasil hay un segundo momento que realmente coincide con las gestiones donde se produce fuertemente la reintroducción de la riqueza y hay otro momento donde se debe producir un cambio de patrisa para poder alentar a aquellos que planteamos de que todavía estamos desmantelando el neoliberalismo nosotros estamos muy contentos con algunas medidas que ha tomado nuestro gobierno y el gobierno para la Nación de 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 la Nación pero eso son medidas que normalmente estaban y que estamos recuperando lo que perdimos en los años del neoliberalismo sino que estamos recuperando algunas cosas que el neoliberalismo lo quitó entonces debe haber un tercer momento donde efectivamente no baste con el neoliberalismo y el neoliberalismo sino que se amplía más el derecho estos momentos son los maldicios por eso sé que sorprende que algunos participan en la encuesta para que ellos se pongan la mano de la Nación de la Nación y nosotros solamente estaban tal vez de acuerdo que el neoliberalismo pero no tocar los intereses de la noche casi sobre hielo que está sucediendo con nuestro neoliberalismo por supuesto claro las confrontaciones son mayores los enemigos se advierten pero yo creo que hay que aprovechar el potencial que nos da la modernización y el reclamo para poder afirmar cuando falleció Néstor Kirchner por el dolor por el dolor que nos da a su pueblo y eso es mi opinión y lo que está sucediendo y es bueno que eso suceda y es natural y es lógico y es aceptable y es digamos debo apoyarse en este discurso para irnos a más entonces creo que todo esto que el debate de hoy debe ser en este sentido obviamente cada uno tiene su pelea en las diferentes comisiones en los distintos de unidos un estado en las situaciones de la ley de la ley pero queríamos darles este debate transversal porque queremos llegar a en el video con un documento de la ley que nosotros por la propositiva sabemos que se dan debates en las cumbres y eso es muy bueno digamos está bien cada uno como país o como organización o como representante de determinado sector planteen debates en el número que se debate y que ese debate sea digamos no uniformado pero articulado en esta jornada interesante y es bueno que nos lleguemos por una plantea porque simplemente buscaremos quién lo puede adaptar luego de los debates de hoy concluir y que todos tengamos en la infinidad de medidas bilaterales que se tendrían en estas cumbres cuál es la posición de la delegación para la cumbres sociales como entendido de alguien así que vamos a tratar de ser distintos con el horario hay una invitación con la mayoría de los que estamos acá vamos a concurrir a ir a la misma tarde con ir a ser solidarios con él y con esta barbaridad de los que se creen niños del mundo y ya no son más eso sería las seis de la tarde a las cinco de la tarde estaremos proponiendo el cierto una excusa que vamos a llegar de a punto costa nuestro secretario de la Corte Internacional que pudiera estar acá y contarnos un poco también con la cumbres de residentes justamente por estas intensas novedades de la jornada tuvo que irse a casa de gobierno cuando efectivamente decidamos la delegación y al menos logramos pero en el interior exactamente puntaremos con la ciencia de la URB entonces proponemos esta pasivo esta invitada y el Tela Carlotto para poder brindarnos a todas las personas que ustedes tienen Tela Carlotto con tal que hubo el suceso con el pueblo lundosa durante el video en la nueva con el tema de derechos humanos así que esto es lo que yo quería introducir ojalá sea una jornada de debate y a eso estaríamos más o menos concluyendo las deliberaciones que le hicieron que le hicieron que le hicieron con la ciencia que le hicieron